Hoy te hablo desde Curiel del Duero, el pueblo del mundo probablemente con más densidad de castillos por habitante. Es un pueblo de 160 habitantes y tiene dos castillos, el que veis justo detrás de mí y ahora te enseño el otro. Arriba, en la montaña, espectaculares los dos. Entonces, decía Pitágoras, no hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. Por tanto, para este 2020 vamos a hacer ejercicio físico y actividad física a diario, vamos a cuidar nuestra alimentación, vamos a descansar correctamente y vamos a gestionar el estrés. Recuerda, no hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma. Disfruta. Disfruta.